Algo tan económico y simple como comer una banana por día nos puede cambiar la calidad de vida, ya que está llena de cosas saludables, incluyendo vitaminas, nutrientes y fibra, y lo mejor de todo es que la vende por todas partes. Se hicieron pruebas asociadas con el consumo de diferentes frutas maduras, la banana, la uva, la manzana, la piña, la pera, la sandía. La investigación concluyó que la banana madura es más beneficiosa que otras frutas. Lo que no sabían es que cuando las bananas maduran, desarrollan una serie de manchas oscuras, lo que puede resultar desagradable. Sin embargo, parece que cuantas más manchas oscuras tenga la banana, mayor beneficio le aportará al organismo. En este video te contaremos los beneficios y efectos que causa el consumo de banana. Se ha comprobado que cuanto más se madura, mayor nivel de antioxidantes concentra, lo que es más beneficiosa que otras frutas. Esto se debe a que tiene la capacidad de aumentar el número de células blancas en la sangre y reforzar el sistema inmune. Contribuye al buen funcionamiento intestinal y facilita la circulación de los alimentos por el tracto digestivo. Además, contienen compuestos probióticos que ayudan a conservar las bacterias buenas presentes en el organismo. Gracias al potasio que contienen, disminuyen la concentración de sodio. Estas pueden causar retención de líquidos, afectando la salud del corazón. Estudios realizados se reveló que una dieta rica en potasio disminuye el riesgo de padecer osteoporosis, lo que podría al mismo tiempo fortalecer los huesos. Están llenas de vitaminas, minerales y carbohidratos, por lo que es una gran fuente de energía rápida. Esto los hace perfectos antes de hacer ejercicio, previniendo los calambres musculares. Enseguida te compartiré dos de tantas recetas con la ayuda de la banana. Primeramente, haremos helado de banana. Pela y corta cuatro bananas en rodajas pequeñas, colócalas en un recipiente y ponlas en el congelador. Luego, licúa las bananas y agrégales un poco de leche. Antes de llegar al punto ideal, agrega una cucharada de vainilla y licúa por primera vez. Retira la mezcla y llévala nuevamente a un recipiente y seguidamente al congelador. Así no debe quedar ni muy duro ni muy aguado. Sirve el helado en recipientes individuales y rocía las almendras o nueces molidas. Seguidamente te compartiré cómo hacer galletas de banana. Pelar dos bananas y triturar hasta hacer un puré. Luego añadimos una taza de avena y un puñado de pasas. Mezclamos muy bien y en una bandeja para horno previamente enmantecada y enharinada, colocamos pequeñas bolitas con la masa. Dejamos unos 20 minutos o hasta que estén doraditas. Sacamos del horno y listo para degustar. Ahora pasaremos a ver las contraindicaciones que puede ocasionar la banana. El consumo de banana está desaconsejado en personas que presentan intolerancia o alergia. Un ejemplo sería el caso de personas con enfermedad renal, en las que es importante el control en la dieta de las cantidades de potasio. También el consumo suele reflejarse en el individuo a través de migrañas, aunque solo se han comprobado en personas adultas sensibles. Hemos llegado al final de mi video. Si consideras que la información que el día de hoy te he proporcionado ha sido de tu ayuda, te quiero pedir que actives un me gusta a este video, distribuyelo en tus redes sociales y suscríbete a mi canal, lo cual es gratis pero significa mucho para mí, motivándome a seguir adelante con este canal. Y así recibirás cada una de mis siguientes publicaciones. Te espero en el siguiente video.